Amigo, estarás bien para todo y al fin tendrás que dibujar mi dibujo que yo hice y absolutamente lo podrás hacer Oh no, es un sombre ¿A dónde voy? Amigo, sube por aquí Este lugar nos salvamos y los zombies no apuran Dios mío, está atrapando por la pared ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¿Pero qué fue eso? Es mi asombroso hermano Ataca zombies Hola, me llamo Ataca Es muy bueno Sí, ataca zombies, salva Espera Desataca zombies Muy bien Ahora puedo ver que está por allá Pero si no cuento todo Ahí vamos Amigo, puedo ver que todos estos zombies están en el agua No te preocupes Vamos a hacer esto de una buena vez Sí, lo hicimos Espera, ¿cómo pareció esto? Salva a la mosca Muy bien, ahora vamos No te voy a ponerte arriba Entonces suéltame Ok ¡Ah!